Bueno, estamos en la etapa de la integración de las mesas directivas de casillas, visitando a los 42.000 insuculados. Ya hemos visitado a 14.000, hasta el último de marzo debemos cumplir con esa tarea. Por otro lado, acabamos de entregarle a los partidos políticos y a los consejeros el listado con la propuesta de ubicación de las casillas electorales. La proyección que hicimos fue de 608 casillas para instalar el 7 de junio, pero hay que esperar también a que se entregue la última credencial el 1 de marzo. En materia de propaganda y campañas y pre-campañas, ya concluyó la pre-campaña el día 18. A partir del 19 ya no hay pre-campañas de ningún partido, de ningún candidato. Únicamente entramos a la etapa de inter-campaña desde el 19 de febrero hasta el 3 o 4 de abril, en donde la publicidad institucional en medio va a ser el 50% del tiempo para autoridades electorales, INE, FEPADE, Tribunal, YETAM, y el otro 50% dividido entre los 10 partidos políticos nacionales en publicidad de carácter genérico. Es decir, lo que ya no se puede realizar o llevar a cabo es la publicidad de los candidatos o precandidatos o aspirantes a algún cargo de elección popular, ni de la candidata independiente tampoco, que está todavía en el proceso de apoyo ciudadano, porque entramos a la inter-campaña. La campaña vendrá a partir del 5 de abril y hasta el 3 de junio, una vez que se aprueben los registros de los candidatos de todos los partidos en el Consejo General o en el Consejo Exitado y se inicie formal y legalmente la campaña electoral.